Multimedia Michoacán Ya nos hace falta un poquito Y bueno pues comentarles Que a pesar de que Si nosotros no hubiéramos participado En esta elección pasada Y si en un momento determinado Nosotros no hubiéramos quedado Nosotros ya prácticamente hubiéramos dejado Etiquetado todo Arreglado para que ese mercado Pudiera culminarse Entonces darles buenas noticias A partir del día lunes Empezarán nuevamente ya la continuación De ese mercado municipal Multimedia Michoacán